Hola mi chica, vamos a bailar un poquito, así que vamos a trabajar un poquito esta parte de abajo, ¿vale? Simplemente la parte de abajo, ¿de acuerdo? Vamos. 1, 2, 3, 4, disculpe. Y vamos a la vuelta. y ya me vuelvo vamos vamos Aquí, vuelta, es un, dos, tres, cuatro, círculo, un, dos, tres, círculo derecho, un, dos, tres, cuatro, círculo derecho, un, dos, tres, cuatro, círculo derecho. Y para adelante, círculo, y para atrás, círculo, un, dos, tres, cuatro, círculo, dos, tres, cuatro, círculo, y me quedo. Y tenéis que trabajar, envíadme vídeos. Un besito, chicas.